El señor Castro se cuidaba mucho de decir estas cosas que dice ahora. Hablaba de vez en cuando de algo como para llenar el capítulo ese de la supuesta autocrítica de los marxistas. Pero en realidad afirmaba siempre que el pueblo unánimemente estaba con la revolución. Ahora no puede afirmar eso porque está denunciando un día a los obreros portuarios de Santiago de Cuba, otro día a los obreros de la textilera Ariguanabo, otro día a los trabajadores del transporte en la provincia de Matanza. Y así todos los días tiene que denunciar a alguien. Gracias. Al pueblo de Cuba y a nuestros muertos, con los cuales tenemos un compromiso imperecedero. Nosotros y las generaciones de cubanos que nos sigan. Muchas gracias. 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 La dirección del movimiento. entrega a quienes presiden la convención, las funciones, a que el próximo congreso o la próxima convención sea en el exilio o sea en Cuba o en la conversa en Cuba, la presida una manera. Gracias. 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 Gracias.